¡Alto, marco! ¡Izquierda, marco! ¡Alto, 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 marco! ¡Agustín! ¡Agustín! ¡Alto, marco! Pues espero que sean tantos mimitos como tal vez... Tal vez... ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¿Pasa algo, mi sargento? ¡Alto, marco! 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 Celia Gámez, claro! Es íntima amiga mía ¿De verdad? De verdad Y estrellita Y pastora Cuéntame cómo son No tienes prisa, ¿verdad? Ninguna No me espera nadie ¡Ah! ¡Ah! ¡Firmes! ¿Habéis visto? Claro, un deportista No estarás burlándote de nuestro amado sargento, ¿verdad? Pues no Tómale el nombre Sánchez Te veo haciendo la guerra en un pelotón de castigo Oye Oye, que era una broma ¡Ven aquí! ¡Ven, coja! ¡Cordera mía! ¡No, no, no! 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 Buenas tardes ¡Dios! ¡Mierda! Pues algún día te contaré cuando estuve en Barcelona con la bella Dorita Has tenido una vida tan interesante Pues lo mejor está por venir ¿Ah, sí? Claro que sí Tú y yo tenemos que hacer muchas cosas juntos Pues a mí me parece que tú solo piensas en una No, que va, te sorprendería saber la cantidad de cosas que se me están ocurriendo Ya ¿Qué te parece si mañana damos un paseíto y me enseñas un rincón tranquilo? ¿Eh? Me parece que te buscan ¿Quién? Yo creí que los mibitos que preferías eran los míos Bueno, y es verdad, es verdad, pero como solo dijiste, tal vez Y has preferido las cantoñas seguras de otra, ¿no? Mira, mi padre siempre decía que más vale un toma que dos te daré ¿Ah, sí? Pues en ese caso, toma Y no te preocupes, que la próxima vez dos te daré Me cago en los refranes y en el padre del que inventó el refranero ¿Veis, niños? Los crápulas que envelecen la pureza de la nueva España Acaban por llevarse su merecido Como dice el refrán A cada cerdo le llega su San Martín ¿Niños? Ya va Está tranquilo esto, ¿eh? A veces tengo la sensación de que se han olvidado de nosotros Que dure Por lo menos hasta que acabe la guerra Huele raro, ¿no? Raro no, mal Huele mal Joder ¿Que mi sargento ha cambiado de colonia? Y esta debe ser francesa Será, pero... Huele hasta hablo Hombre, dos expertos en perfumería Pues muy bien, porque estaba buscando a dos idiotas Para lavar toda la ropa del cuartel ¿Toda? Pero solo este mes Eso sí, aseguraros que huele a rosa ¡Largo! ¡Qué poco dura la alegría en casa del pobre! Y que lo digas Joder Ten cuidado Agustín, que no estoy para frases ingeniosas, ¿eh? Muy escarmentado estoy yo del sentido del humor Pues mejor, mucho mejor Porque al próximo que le oiga hablar de olores o de vacas Le como los hígados sin echarle ni una pizquita de sal Buenas noches Buenas noches, mi comandante, doña Angelita ¿Huele usted a algo, Pérez? No, mi comandante Pues huele y no precisamente a flores Hay que cuidar más el aseo personal, sargento El primer deber de todos lados mantener la higiene ¿Se duchó aquí a menudo? Sí, mi comandante Pues persevere, hijo, persevere Sus órdenes Me cago, me cago Yo diría que ya te has cagado Me he conocido Me he conocido Me he conocido Me he conocido Sin ejemplo Nadie Me ha visto salir Si no fui yo Y una ¿Qué? ¿Haz un vinito? Venga. No, no, mejor déjalo, Eulofio, déjalo. ¿Entonces qué quieres, Eulofio? Pues un poquito de agua. Ah, coño, a la tabela no se le da eso. En fin, por ser para ti... Niña, dale un vaso de agua fresca al sargento. Y deja de tostear de una vez. Voy. ¿Qué? ¿No tocas? No, hoy me sustituye Quintero. Pero vamos, tocar lo que se dice tocar, toco lo que puedo. Por confraternizar nada más. Ya, pues ten cuidado, no confraternices. Mucho delante de eulogio, que no se anda con bromas. Quédame tu amor, hay que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Ay, que vente conmigo, chinita. ¿A dónde vivo yo? Si, yo, yo? Oh, 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 ho, oh, oh, oh. No, 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 no. En fin, el trabajo me llama. ¿Tú sabes lo que es eso, no? No. Chaval. Chacho, Asunción. Hola. Si no le importa, mi sargento no se acerque demasiado a la señorita. Tiene un olfato muy sensible. ¿Yo? A mí no me metáis en vuestros líos, ¿eh? Si es por tu bien. Es que hay olores que ofenden. Mira qué bien, hombre, mira qué bien. Oye, ¿queréis hacer un trío con Asunción? ¿Pérez? No, no, cantando. Ah. ¿Cómo? ¿Cantando? Sí, sí, cantando, veréis. Es que a los cretinos, cuando les cortan los atributos sexuales, se les queda una voz muy fina y muy delicada. Ah, ya. Pues eso. Abrígate bien, hijo, que siempre te destapas. Que sí, madre. Y no te vayas a cortar con la bayoneta, que parecen muy afiladas. Y tú eres muy torpe. Tranquila, tendré cuidado. Vamos, vamos, señora Rosa, que el camión se tiene que ir. Pues yo me voy con él. No, eso no puede ser. Sí, sí, solo hasta el frente. Le acompaño hasta el frente y me vuelvo. Venga, que se va a acabar la guerra. Adiós. Hijo, hijo. Vamos, señora. Hijo, niño. Por favor. Cuídese, madre. Hijo, hijo, hijo. Hijo, hijo, hijo. Julián. Sí. ¿Vas a la tercera brigada? Sí. Ahí está Manolo, el de la tía Paca, ¿no? Eso me han dicho. Pues tomadale esta carta. Vale. Si lo veo, se la voy. Que al general Varela no le gusta esperar. Pues que se aguante. A ver si no va a poder una madre despedirse de su hijo. Vamos, señora Rosa, vamos. Arranque ya de una vez, hombre, arranque ya. Vamos, vamos. Hijo, espera. Se ha dejado la puzanta. Se constipará, seguro. Esperemos que eso sea lo peor que le pase. Ay, quisiera, cubana mía, volvete a ver por la Habana. El aire de tu cintura me despertaba por la mañana. Íbamos de paseíto y al llegar al malecón. Ay, las olitas se movían, tu cuerpo sonando a son. Volví a comerme esos labios que me sabían a rojo no bebé. ¿Qué arte tiene, Morales? Muy bien, Morales. Muy bien, Morales. Muy bien, Morales. Qué bien, va a ser. ¿Qué te parece? Muy bien, Morales. No, no, no. Agustín, ¿qué está ahí mi padre? ¡Qué mal! Tu padre está paseando por las calles de La Habana. Fíjate, se me ha venido a la cabeza, no sé por qué, que esta tarde tengo que escapar a unos cerdos. ¿Te parece que está recientemente bien afilada el cuchillo? A ver, de maravilla. Bueno, esto yo casi que me voy, porque soy muy impresionable, ¿sabe? Y prefiero no ver... Va, de dos en dos no son peligrosos. ¡Gracias! 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 Mi cubita leita. ¡Fíjate! Novedad, Vic, mandante. Hijos, cuando pasa la infantería española, tiene que temblar la tierra. ¡El Filando! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No ha estado mal, ¿eh? Por hoy ya está bien. Teniente... Sí, mi comandante. ¡Rompan filas! ¡Adiós! Guárdame esto que tengo prisa Señorito, lo que mal del señorito No te jode el señorito Aquí estoy, amor de mis amores Me has echado mucho de menos Has sufrido mucho Estate quieta, Austin, que tengo cosas que hacer Bueno, pues yo te ayudo y así acabamos antes Que no, que no puedo salir Pero ¿por qué? Con la tarde tan buena que hace Podemos ir al río Es que yo no voy al río contigo Pero coño, ¿se puede saber qué te pasa? Pues que tengo novio, eso me pasa Ah, bueno, pero yo no soy teloso Ya, pero él sí Se ha enterado de que andas cortejándome Y dice que nos va a poner las perras a cuarto Bueno, ¿y tú qué opinas? Pues eso, que me estás comprometiendo ¡Qué malo soy! ¿Han oído ustedes, caballeros? Estoy comprometiendo a esta señorita Pero tengo cuidado que me ha roto y me va leche ¿Ah, sí? Bueno, ¿y dónde está ese tal Manolo? Está en el frente de Aragón ¡Ah, lejísimos! Pues por muy bestial que sea ese Manolo Ya hablaremos él y yo cuando venga Si es que sabe hablar, claro Hablar sé, pero cuando acabe contigo No vas a poder oírme Manolo ¿Manolo? Servidor, y tú galán, ven aquí Que te voy a enseñar a quitarle la novia a otro Pero si tu carta ha llegado esta mañana Lo borreo, que va muy lento Y tú vas demasiado de deprisa, ¿no? No creas, todavía tienes dientes Pero eso se puede remediar Hombre, Manolo, total por una tontería Manolo, no te pierdas Eso, Manolo, no te pierdas Si, ¿cómo vas a parar? ¡Coyón, Manolo! ¡Manolo, no! ¡Suéltame, vení, una cuca de mato! ¡Suéltame! ¡Sargento! ¡No hay sargento, que valga! A ver, ¿qué pasa aquí? Nada, capo a este y enseguida estoy con usted ¡Haga algo, sargento, que nos va a matar! ¡Tú! ¡Five! Explícate, Solado Permiso para matar a este mamón, mi sargento Hombre, la idea no me parece mala, ¿no? ¿A quién vas a matar tú, desgraciado? Mi sargento, si es que lo está pidiendo, grito ¡Quieto! ¡Quieto! Si raramente tiene razón Pero vamos a arreglar esto de una forma civilizada Venga, seguime todos Vámonos ¡Vamos! ¡Tú también, Agustín! Joder A mí, esto de hacer de padrinos de un duelo Me parece una gilipollez Pero bueno, ¿qué querías? ¿Que matasen a Agustín allí mismo? No te digo yo que no se lo mereciera, pero vamos ¡Mi sargento! Sí Esto debe ser Hola, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ustedes deben ser los padrinos de Manolo Yo le fui padrino de bautismo Si vale con eso Vale, vale Bueno, pues ustedes dirán Bueno, vamos a ver Se trata de decidir por qué procedimiento se van a matar esos dos idiotas Aquí en el pueblo tenemos un sistema ¿Ah, sí? ¿Cuál? Se les da una garrota a cada uno Se les mete en una cuadra oscuras Y el que sale ha ganado Ah ¿Y el que no sale? Lo utilizamos de abono Oye, está bien eso Cállate, animal ¿No podríamos encontrar algo menos sangriento? Pues no sé Porque al Manolo con poco menos que eso no se va a conformar Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué les parecería un combate de boxeo? Sobre poco más o menos viene a ser lo mismo, ¿eh? Le advierto que al Manolo después de la primera comunión ya no le han vuelto a dar una hostia Alguna vez tenía que ser la primera ¿Raro sería? Bueno, pues así mejor Porque podremos verlo Y no reiremos más Entonces, hecho ¿Les parece el próximo sábado? No se hable más Ya nos veremos Y lo siento por su chico Hasta luego Hasta luego Yo también lo siento Bueno, quedáis encargados de necesidad, Agustín Y que se tome una pila antes La va a necesitar No es para tanto Ya veréis como Agustín está a la altura de las circunstancias Coño, qué alto Bueno, allá vamos Me alegro que estés tan ágil Pero, pero mi sargento, ¿qué hace aquí? Te esperaba a Golfo para llevarte por el buen camino El mejor será el que me lleve más lejos Pues te equivocas, vuelves al cuartel Pero mi sargento, tenga compasión, que aún soy joven Y ya eres lo suficientemente tonto Venga, andando Pero, pero voy a dejar que ese animal me mate Por supuesto que no Te voy a poner en forma Para que le hagas frente ¿Usted ponerme en forma? Oye, cretino Yo soy un experto en preparación física Y si en los últimos tiempos he echado un poco de tripilla Sí, o algo más que un poco Mira, Agustín, no me cabres Que te dejo que siga saltando por las ventanas Hasta que te rompa las piernas ¡Al cuartel! La van a romper, de todas formas Vamos, vamos, vamos No puedo más, sargento Piedad Estoy roto Corre y calla, gilipollas En mi vida he visto una cosa igual Y lo que te queda por ver todavía Hay que reconocer que ni treinta años en el cuerpo Preparan para estas cosas La guerra, Braulio La guerra Sí, mi cabra El cocherito, Leré Me dijo anoche, Leré Que si quería, Leré Montar en coche, Leré Y yo le dije, Leré Con gran salero, Leré Que no monto en coche, Leré Que me mareo, Leré Vamos, Agustín Quisiera ser tan alto como la luna ¡Ay, ay, como la luna! La madre que nos parió ¿Por quién vas a apostar? Pues no lo sé Porque no tengo un real Muy bien, muchachos ¿Cuánto vais a apostar? Puntamón duro al bestiarse del pueblo Oye, ¿cómo van las apuestas? 5 a 1 para Manolo ¿Me puedes fiar hasta que cobre? Bueno, Quintero Pero te aplico intereses, ¿eh? Joder, Linares Qué rata eres Tú verás Está bien, apúntame un duro Oiga, jefe Es aquí donde se tiene que apostar Hombre, no es obligatorio, ¿eh? Es que venimos del pueblo de al lado Y nos han dicho que se puede apostar para la pelea ¿Cómo corren las noticias? Como la pólvora Se sabe en toda la comarca Bueno, bueno ¿Y por quién quiere apostar? Por el Manolo Menudo señor, Manolo ¡Vamos! Hay que reconocer que el chico es fino Pues es lo más aparente que había en el pueblo ¿No queda más estofado? Sí, cariño También es lo más traón que hay en el pueblo Y más cosas que me callo ¡Venina! ¡Venina! ¡A usted! ¿Pero qué haces aquí? ¿Es que quieres que te maten? Eso es precisamente lo que trato de evitar Pues menudo camino llevas Manolo está en la taberna Coño, tienes que ayudarme, Benina ¿Y qué quieres que haga? Pues no sé ¿No puedes convencer al animal ese de que todo ha sido un malentendido? ¿Eh? Manolo es bastante corto de entendederas Pero a nuestro lo ha entendido todo perfectamente Pero sí bastante tengo yo con que no me haya matado Pero si solo ha sido por jugar Solo ha sido sin mala intención Ya Pero es que a los niños no les gusta que les roben los juguetes Y así, sin mala intención Dice que en cuanto te vea te arranca la cabeza Y se hace con ella un balón de reglamento Que a su novia no se la quita nadie Igual si le dices que ya no soy novio Pues se deprime y me deja en paz ¿Eh? Mira Agustín Tú eres un chico muy mago Y muy simpático Pero cuando acabe la guerra tú te vas a ir Y Manolo se quedará aquí en el pueblo Y eso es lo que hay ¿Puedes venirte conmigo? Oye guapo, que yo tonta del todo no soy Bueno, entonces no puedes hacer nada Sí ¿Qué? Llevarle al estofado a Manolo Venigna, 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 venigna ¿Y si le echas un poquito de matarratas? ¿Eh? Pero qué bestia eres Él sí que es bestia Él Doña Angelita ¿Da usted su permiso mi comandante? Pase, hijo Pase, pase Pase ¿Qué quería? Ah, ¿no me ha llamado usted? Yo que... Ah, sí, claro, sí Vamos a ver Vamos a ver, Pérez ¿Qué es eso que me han dicho de que uno de nuestros chicos se va a pelear con un paisano? Bueno, no es paisano, mi comandante Esos son detalles El caso es que se va a pelear con uno del pueblo ¿Sí o no? Pues sí Pues no me hace gracia A mí tampoco, mi comandante Porque el del pueblo es un animal Pero no creo que podamos evitarlo ¿Cómo que no? Pues verá, mi comandante Los del pueblo han hecho de esto una cuestión de honor Y claro, si nos echamos para atrás Ah, no, eso desde luego no La infantería española no retrocede jamás Esos son boberías Angelita Sí, sí, boberías, bona fe Lo que hay que hacer es llevarse bien con los vecinos Y de paso evitar que destrocen a ese pobre chico Pues no veo cómo, doña Angelita Porque todo el mundo en el pueblo está esperando el combate Y claro, si no hay pelea, se puede armar un lío Eso es verdad Habla con Sebastián Él como alcalde puede intervenir En fin, no sé En todo caso hay que confiar en la preparación de la infantería española ¿Verdad, sargento? Desde luego, mi comandante, desde luego Pero le advierto que el otro también es de infantería Y más grande Vamos, Agustín, vamos Circula, circula Bien, sí, sí Arriba, arriba Alta la guardia, arriba Sí, muy bien Un, dos Un, dos Amaga Amaga Amaga, coño Ahora, ahora Ahora, engancha Coño, Sánchez Se me ha acabado Se me ha acabado Se me ha acabado Se me ha acabado Por supuesto que no Por supuesto que no, mi teniente Es un chulito S de Agustín Eres una máquina, Manolo Manolo Eres una máquina Manolo Y en estos momentos en que la patria está en peligro De las fuerzas militares Deberíamos intervenir evitando una contienda inútil ¿Me entiende? Pues claro que le entiendo Vamos, hay miedo ¿Miedo? Dan ustedes por descontado Que ese chiquillo suyo va a perder ¿Y quieren evitarlo? Don Sebastián Eso es una ofensa No, pero sí es lógico Ese musiquillo suyo No tiene ninguna posibilidad Caballero Sepa usted que la infantería española No tiene en cuenta las posibilidades Sino el honor Vamos Pues sí que este hombre es que no lo entiende Y sepa usted que ese musiquillo Como usted le llama Sabrá mantener bien alto el honor del cuerpo Y darle una lección al bárbaro ese Del que tanto presume Buenas tardes Buenas tardes Delante con energía Venga Venga, joder Venga, venga Paso, paso al héroe de maratón ¿No sería mejor enterrarle? Desde luego, huele a muerto No será demasiado entrenamiento Al contrario, hombre Le falta ejercicio Si se mantuviera de forma como yo Bueno Arroparle bien Que los burros se constipan con mucha facilidad La verdad es que es una pillotraza Un asquito No me extraña que todos apuesten a favor del otro Todos, ¿eh? Hasta Urquiza El muy cabrón ha apostado cinco duros por Manol Será traidor Un auténtico zardo Voy a tener que pensar en cerrar las apuestas Espera, Linares Tengo que hablar contigo Y yo, y yo también Yo también, Linares Durmiendo La patria estaba durmiendo Y nosotros la hemos despertado al grito de ¡Arriba, España! Ahí, ahí Pero aún queda mucha tarea Hay que hacer mucha limpieza Dígamelo a mí No seas bruta, Fermina La señorita Charito se refería a otra clase de limpieza ¡Limpieza moral! Hay que purgar la sociedad española De todos esos elementos que la ensucian y la corrompen Separar el trigo de las malas hierbas que crecen por todas partes ¿Mujer? ¿Por todas partes? En todas Incluso en una familia de orden como la vuestra Hay una oveja negra que se ha dejado seducir Por los cantos de sirena del liberalismo ateo Pobre hermano mío En el fondo es bueno Pero es un compañero de viaje del marxismo Un tonto útil Bueno, eso de útil no lo tengo yo tan claro Y lo de tonto tampoco Mi tío puede ser muchas cosas Pero de tonto no tiene un pelo Por mucho que sea tu tío Victoria No me parece un ejemplo a imitar No habéis vuelto a saber de él, ¿cierto? A estas horas debe de estar cortejando alguna miliciana Creo que son muy liberales Unas golfas es lo que son Bueno, ¿podíais dejar un rato en paz a mi hermano? Digo yo Es que en este pueblo pasan tan pocas cosas Bueno, algunas pasan Ha vuelto Manolo, el hijo de la paca ¿De permiso? No, se ha enterado de que hay un musiquillo Que anda tonteando con la benigna Y ha venido a escarmentarle ¿Ah, sí? ¿Y cómo se ha enterado Manolo? Mujer, ya sabes que nunca falta un alma caritativa Pues la pelea es el sábado Y conociendo al Manolo Va a ser visto y no visto La verdad es que Manolo es bastante bruto ¡Oh! ¡Un salvaje! El último que se pegó con él fue ese chico de Cantalejo Es verdad ¡Ay, pobrecito! Vaya para tres años Y me han dicho que todavía anda por ahí Cazando moscas ¡Victoria! ¡Hija! ¿Un mosca la pica esta chica? Tiene usted que impedir esa carnicería, padre Verdaderamente, hija No es de buenos cristianos pelear Salvo por una buena causa Como la defensa de la Santa Madre Iglesia, claro Pero... Ya, padre Pero es que incluso están haciendo apuestas Sí, hija, sí Siempre hay gente que está dispuesta a sacar cualquier provecho De cualquier suceso Incluso de uno tan poco caritativo como este El domingo hablaré de ello en el sermón Pero si la peleas el sábado ¡Ay! Porque... Al fin y al cabo Tú no tienes la culpa, ¿verdad? No Alá, vete Vete en paz ¿Entonces qué, padre? ¿Dos duritos? No sé, hijo No sé si estará bien Tratándose de incrementar el pan de los pobres En cualquier caso, lo que sí sería de buen cristiano Es apostar a favor de Agustín Que el pobre casi no tiene valedores Mal favor le haría yo al pan de los pobres Haciendo una apuesta tan absurda ¿Hay precedentes, padre? ¿O no recuerda lo de David y Goliat? Quita Quita, hijo, quita Eso fue pura chamba ¡Linares! ¿Sí? ¿Admites apuestas? ¿Yo? ¿Quién te ha dicho que eso? Venga, Linares No me vengas con guasas Si hay algún chanchullo en marcha Tú tienes que estar en medio ¡Ay! ¡Cría fama! ¿Puedo apostar o no? ¿Cuánto? Seis pesetas a Manolo ¿A Manolo? ¡Ajá! Bueno, como tú quieras ¡Shh! Espera ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de como tú quieras? Nada, no, hombre Que haya cada uno Linares, no me la juegues ¿Qué ocurre? Nada Pero como Agustín fue... Campeón de boxeo Pues... ¡Campeón! De peso pluma Lo dejó cuando uno de sus rivales Murió en el ring De conmoción cerebral ¡Anda, mi madre! Así que campeón, ¿no? ¡Ajá! Del peso pluma Gracias, Braulio Me quitas un peso de encima Donía yo remordimientos Pensando que iba a cometer un asesinato Pero si ese mamón es boxeador Podré matarle Con la conciencia Tranquila ¡Eh! ¿Hay más judías? ¿Se va a quedar mucho este? Lo que tarde en acabar con tu despensa ¡Vate prisa, mujer! Que ya han tocado el paseo Si tuvieras más cuidado con el uniforme Que eres una Dan Vamos, vamos, Angelita Que quiero salir con los chicos Un comandante debe estar junto a sus hombres En los momentos difíciles Oye, estás guapísimo Sí, sí, sí Oye, oye ¿No puedo ir con vosotros? No, no, no Sí, tío Este es para mujeres Si quieres hacer algo Reza ¡Reza! Que lo vamos a necesitar Vamos, Tancho Sí, sí La verdad es que me sobraban Unos kilitos Pero con un poco de régimen Ejercicio físico ¿Eh? Bueno, ¿qué? ¿Acabáis o no acabáis? A maestro ¿Ya está dispuesto para la gloria? Sí Para el matadero Venga, no se agafe ¿Quieres besar una estampita? No, que no creo que le gustase la estampita Vamos, vamos, vamos Ten cuidado con su izquierda Que parece potente Y ten cuidado con el batín Que no se me manche de sangre Pero te quieres callar, son zopengo Vamos allá y que Dios reparta suerte a Agustín Sí, porque como reparta justicia Mi sargento, ¿cómo es el toque de difuntos? Yo, yo, yo no voy Mira, que decir que me he puesto enfermo Que he desentado Que me he muerto, coño Agustín Deja de hacer el canelo O le ahorro el trabajo a Manolo Y te sacudo yo mismo, ¿eh? Vamos, Iriaco ¿No quieres que te diga por dónde Que puedes meter la corneta? Era una broma, hombre ¿Has lo arreglado? Vamos allá No quiero que nadie diga Que no sabemos cumplir con estos compromisos Y tú, Agustín, recuerda Dulce E de cornes Propatria moria Joder ¿Qué ha dicho? No sé Pero a mí me ha sonado a responso Pues sí Bien, muchachos Quiero un combate limpio Nada de golpes bajos Y si grito break Os separáis En resumen Como me jodéis Vais los dos al calabozo ¿Entendido? Alcalde Eso se llama juego de piernas Ya podías pasar la bota, ¿no? No es un caso, chorizo Venga Ten cuidado, niña No te vayas a hacer daño Tío Alfonso ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú ¿Y si te ve alguien? Nah Están demasiado ocupados viendo la sangre Además no quería perderme el gran combate Incluso he apostado ¿Tú? ¿Por quién? Por Agustín No he podido remediarlo Soy un romántico Por eso te quiero tanto уг co-'Chino Con un ancho Debajo 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 Que erró ¡El músico! Míña al bá... Míña al bá... Míña al bá... Míña al bá... Míñame al bá... Míñame al bá... Mírico Mira, Franco iberto Eso no vale ¡Es un orden, coño! ¡Por madre mía! ¡Dale, culo a usted! ¡No haga caso a usted! ¡Corre, corre! ¡Toque, hombre! ¡Toque! ¡Yo me sigo! ¡Joder! ¿Cómo corre ese tío? Ya te dije que no tenías que haber comido tanto ni haber ido tanto al río. ¡Hay algo de beber! ¡Toma! ¡Sí! ¡A tu salud! ¡La poca que te queda! ¿Será cretino? ¡Pásame la bota! No sé si te conviene. ¡Pásame la bota, coño! ¡Dostín! ¡Que no se permiten estimulantes artificiales! ¡Recuérdame que te sancioné! ¡Dale abajo, Manolo! ¡Dale abajo! ¡La muerte alta! ¡Tú corre, tú corre! ¡Y déjate de leches! Espero que no te lo estropeen demasiado. Parece majo el chico. ¿Verdad que es guapo? Por lo menos está en forma. ¡No te rindas, Agustín! ¡No te rindas, Agustín! ¡No te rindas! ¡Bred, bret, bret! ¡Es al campo! ¡Queda mucho! ¡Tale, ya queda un poco, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¿No cree que habría que pedir refuerzos para controlar a toda esta gente? Creo, Brownie. Se controlan solos. Ya veo cómo avanza la fiel infantería. Una retirada táctica no da más. ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! Me vas a poner morado, tío. ¡Vamos, chaval! ¡Siéntate, siéntate, tranquilo! ¡Venga, Agustín! ¡Que lo tienes agotado! ¡Yo no! ¡Yo estoy bien, ¿sabes? ¡Vamos, chaval! ¡Ah! ¡Ah! Toma. Os lo apunto. ¡Beligna! ¿Qué ha pasado, padre? ¡Saca más vino, niña! ¡Las gotas y dos botellas más! ¡Pero me quiere decir qué ha pasado! ¡Que se lo están bebiendo todo! ¡No, la pelea! ¿Que cómo va la pelea? ¡Ah, eso muy bien! ¿Todavía no hay ningún muerto? ¡Padre! No sé si vamos a tener suficiente vino. ¡Pero, hija! Si el negocio sigue marchando así, no es malo que seas un poco frívola. ¡Pero sale un poco, eh! ¡Pero es que esto no se acaba nunca! ¡Joder! ¡En cuanto te alcance esa bestia! ¡Vamos! 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 ¿tú, que haces aquí? A ver, quién le da una buena paliza, ¿a quién? Pues eso, a ver... ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, 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 ay ¡Vamos! 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 ¡Vamos, aguanta, que queda un poco! ¡Vamos! ¡Y sargento! ¡Jeremías! Espérame, a ti. No queda vino. En la taberna hay más, chaval. ¡Vino para los héroes! ¡A su Dios, a su Dios! ¡Este café que hay de quitar por vos! ¡A su Dios, a su Dios! Tranquilos, que hay para todos. Ahora traigo un mes. Lo que cansa ser padrino. ¡No da, mi a pelá! Y el vino, se te dio su casa. Y el placo ni estiró. ¡Dame el olocio! ¡Por favor! ¿Te duele el ojo, Pérez? Solo cuando toco el saxofón ¿Te traigo algo, sargento? Es que últimamente le veo un poco desmejorado ¿Desmejorado yo? Bueno, sí, sí, se me ha quedado un tipo impresionante Pues a mí me gustabas más con barriguita ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Sí? Sí Sí, sí Si me permite un momento Un momento ¿Qué coño? ¡Madre mía, acá hay mi plato! ¡Au! Ten cuidado, hijo Con la resaca que llevo lo mejor es que me vuelva al frente La retaguardia es más peligrosa ¿Que me lo digan a mí? Ay, viejito pequeñilo Y tú dile a tu padre que a ver que echan el vino Si no le echara agua estaríais todos muertos Que el cuerpo humano no aguanta tanto alcohol Espero volver pronto No se te ocurra tontear con ninguno Descuida, amor Pero vamos, si tienes que hacerlo, que sea con este Que es como un hermano Gracias, Manolo Un abrazo, chaval Y cuida esas piernas Sí, y tú cuida esa fuerza que me vas a romper una costilla Linares ¿Sí, mi teniente? Teniendo en cuenta que no ha habido apuestas El dinerito ese que te presté Ah, sus cinco duros Veinte, Linares Eran veinte duros Pero, mi teniente Aunque tal vez Sería mejor investigar el asunto ese de las apuestas clandestinas Al fin y al cabo Se trata de un delito No, no, no será necesario, eh, mi teniente Porque, al fin y al cabo Nunca ha habido apuestas Si sigues con los negocios, Linares Tienes talento comercial Sí, sí, seguiré con los negocios Pero nunca más de cabo para arriba Adiós a vestir Adiós a todos Adiós Cuídate, Manolo Cuídate, Manolo Adiós, Manolo Adiós Bueno, chicos De vuelta al cuarto Bueno, yo me voy Bueno, yo me voy Adiós Adiós Mi sargento, un minuto, solo un minuto Pero bueno, tú no vas a escarmentar nunca Ni en cabeza ajena ¡Benigna! ¡Benigna! ¿Qué quieres? Nada, mujer Decirte adiós Adiós Y que ya sabes lo que ha dicho mi hermano Si aprieta la necesidad Ya sabes dónde me tienes Pero mira que eres fuerte Solo un poquito Victoria Te dije que la próxima vez serían dos Y soy una mujer de palabra Sí, pero mujer Gracias, señor ¿Todavía hay justicia en este mundo? ¿Tú le?